Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Buen día, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer tuvieron una reunión con el Ministro de Salud, Daniel Salinas, para interiorizarse sobre cómo arrancaría esta campaña de vacunación. ¿Cómo evaluaron y qué pudieron pasar en limpio de ese encuentro? Bueno, ayer fueron otros compañeros de la Coordinadora de Sindicatos a la reunión con el Ministerio, el Ministro, el Subsecretario, donde se nos informó de la vacuna, como ustedes decían, que a partir de este viernes, sea de mañana, va a estar dispuesto a través de la página y a través de un WhatsApp que se nos brindó a todos los funcionarios, donde se van a poder agendar, los que quieran, es voluntario, como para todo el país, a partir del lunes empezaría el procedimiento de la vacuna en 80 vacunatorios a lo largo y ancho del país. ¿Cómo se van a vacunar los trabajadores docentes y no docentes de los centros educativos? Bueno, en lo que les compete a ustedes como Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, o sea, ¿tienen claro eso cómo va a ser el tema? ¿Se anotan, sacan horas y dónde se tienen que vacunar? Sí, se agendan a partir del viernes y en cada lugar del país ya les van a dar la hora indicada y luego los 28 días posteriores para la segunda dosis. Y si hay alguno que no aparece en las listas que brinda la ANEP, también existe una página como para poder ingresar y actualizar sabiendo que la vacunación es voluntaria, reitero. ¿Pero les toca el centro de salud más cerca de donde viven o del centro educativo? ¿Eso lo tienen claro? ¿Se os explicaron cómo es? No, en los centros de salud, no, no, en los centros de salud. Esa fue la explicación. Sí. No, no, perdón, lo corté. No, no, simplemente eso, en los centros de salud, en algunos lugares más alejados la gente va a tener que concurrir en diferentes horarios, en general va a ser de lunes a sábado, pero en algunos lugares ya estuvimos viendo que la disponibilidad es menor, ¿no? Pero eso lo va a determinar el Ministerio de Salud Pública. Lo corté por segunda vez. Bueno, la pregunta era, ¿qué inquietudes le planteó el sindicato al Ministro? No, no, nosotros fuimos a escuchar. Nosotros no somos la autoridad sanitaria, fuimos a escuchar a ver cómo iba a ser el planteo y fue claro en cuanto a la vacuna, su procedencia, su eficacia, etcétera. Nosotros, yo soy profesor de historia, nosotros somos profesionales de la educación, no de la salud. Escuchamos atentamente y transmitimos la información ya a todo el sindicato a lo largo y ancho del país y el sábado en la Asamblea General de Delegados, donde el tema fundamental es el inicio de curso y la ley de urgente consideración, obviamente esta información va a estar planteada y difundida. Una reunión cordial, absolutamente informativa para nosotros, la primera vez que nos reuníamos con las autoridades de salud pública. También se habló del tema del distanciamiento, que fue nuestra inquietud. Y él dijo que hay que tener con las medidas sanitarias, que él va a solicitar a la ANEP que estén los materiales que hoy están faltando, de alcohol en gel, bueno, todo lo que se ha dicho desde hace un año, y que eso debe continuar más allá que comience el proceso de vacunación a partir del lunes. Aprovecharon, Slamovich, a plantearle la situación que ustedes han dicho varias veces, de que no en todos los centros educativos ese distanciamiento se puede sostener y por tanto está en juego un poco el posible comienzo de las clases. Sí, nosotros lo planteamos y él dijo que le iba a trasladar a la ANEP, por supuesto que él no tiene por qué tener conocimiento de esa situación. Sí, el protocolo que nosotros acordamos el año pasado, que en muchos lugares no se está cumpliendo, producto de que no hay distanciamiento, que no hay locales, que se le ha mentido a la población, que es en el otro tema que estamos hablando, de la capacidad, de la presencialidad plena, pero bueno, esa no es la autoridad que le compete a él. ¿Por qué dice que se le ha mentido a la población? Y se le ha mentido a la población por parte de la ANEP, no del Ministerio de Salud Pública. No, no, está bien, ¿en qué sentido dice usted? En el sentido de que no va a haber presencialidad plena. En diciembre dijeron de presencialidad plena, el 29 de enero exigieron a los directores y directoras de liceos buscar locales, lo cual era absurdo, en el mes de febrero se consiguieron muy pocos y ya el otro día bajaron un cambio, como se dice popularmente, y dijeron que va a ser en la medida de lo posible. Obviamente por eso decimos que se le ha mentido a la población, porque presencialidad plena en época de pandemia y con un ajuste presupuestal del 15% con recorte de horas como hubo el año pasado, por eso estamos afirmando eso con total certeza. Lo mismo lo ha dicho Robert Silva el otro día en el Parlamento, de que hay un recorte de horas, ellos lo adjudican a otras razones, pero después que durante 6 meses la FENAPES había hablado de recorte de horas y nos dijo que mentíamos, hoy la población puede saber quién decía la verdad y quién no. Ahora, en realidad desde la ANEP no hablaron de la presencialidad plena como algo que estuviera garantizado, en todo caso lo trazaron como un camino. Entiendo que la discusión sea si se hizo todo lo posible para llegar a la presencialidad plena, pero por lo pronto, a quien nosotros hemos entrevistado aquí en el programa, nadie se comprometió a que hubiera presencialidad plena a partir del inicio del curso. ¿Cómo no? Desde diciembre lo estaban diciendo, el propio consejero de Havito... El propio documento que presentaron hace unas semanas, perdón que interrumpa, pero el propio documento que presentaron hace unas semanas, habla justamente de identificar cuáles son los locales que están faltando. Entiendo la discusión de si se fue lo suficientemente proactivo en tomar los recaudos para llegar a la presencialidad plena, pero el propio Robert Silva ha hablado siempre de que es una aspiración y que no estaba garantizado que se llegara en tiempo y forma. Nos habló siempre, hace una semana puso la marcha atrás, en realidad desde diciembre están hablando de presencialidad plena y se decía que las condiciones estaban dadas, la autonomía de los centros, de que los directores y directores se iban a poder elegir. Pasa lo mismo en las escuelas. Ayer escuchamos a la compañera Alvea Pereira planteando lo mismo. En ese sentido se le ha mentido. Ahora dicen en la medida de lo posible, exigiendo una cosa absurda a directoras y directores que busquen locales. ¿Y el personal? ¿Usted mandaría un chiquilín de 12, 13 años solo con un profesor a 3, 4 cuadras a un local en los lugares que se consiguieron? Es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo y hemos reivindicado la presencialidad plena. Un esfuerzo tremendo por buscar locales, buscar lugares donde había biblioteca, donde había laboratorio, meter grupos, meter chiquilines. Para todo eso se precisa personal y se ha reducido. ¿Ustedes creen entonces que la autoridad educativa actúa? Han dicho que se ha reducido. Claro, ¿ustedes creen que actuaron tarde, digamos? O sea, que esto se tenía que haber resuelto el año pasado, a fin del año pasado. Bueno, Gabito dijo en el Semanario Búsqueda el jueves pasado que la pandemia los agarró, ellos pensaron que este año no iba a continuar la pandemia. Él mismo lo asume, es una autoridad importante del CODICEN. Quiere decir que lo hicieron absolutamente tarde y pusieron en la espalda de las comunidades educativas la resolución de un tema que tiene que ser nacional. ¿Qué empresa va a donar un local en un mes a un centro educativo? Es absolutamente absurdo. Esto se arreglaba la mayor presencialidad devolviéndonos las miles de horas que nos sacaron, que Robert Silva dijo eso en el Parlamento, y haciendo una política desde agosto, septiembre del año pasado, buscando locales y aumentando el presupuesto educativo. Esa era una forma de ayudar a una presencialidad, no digo total, pero más plena. A partir del lunes que viene que empiezan las clases y estamos felices de comenzar las clases porque es nuestra profesión que tanto queremos, vamos a ver cuál es la realidad. Hoy sabemos quién decía la verdad cuando hablábamos de los recortes. A partir del lunes vamos a decir, si no nos creen a nosotros, si va a haber presencialidad plena o no. Ya hace unos días dijeron que no la va a haber plena. Hace un mes decían que eso iba a ser así. Eslamovich, ¿ve como algo peligroso que un docente vaya con los niños o los adolescentes a tres cuadras a tener una clase? No, pero tiene que ir a algún ascripto también, Leonardo es, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ir a algún ascripto, algún funcionario, hay liceos que quedan sobre la ruta, me estoy imaginando Colonia Nicolich, me estoy imaginando en Delta del Tigre que no hay nada alrededor donde yo trabajo, uno de los liceos que trabajo. En fin, se precisó personal. Nosotros somos muy cuidadosos los chiquilines. Tan cuidadosos que el año pasado, en época de pandemia, no hubo un solo caso en los liceos de COVID. Los pocos casos que hubo fueron intrafamiliares, porque nos cuidamos. Porque cuidamos a los trabajadores y cuidamos fundamentalmente a los estudiantes. ¿Cuántos liceos están previendo que no puedan empezar con presencialidad plena? Y no sabemos, estamos haciendo un relevamiento, fíjate que hasta ayer comenzaban las inscripciones, es bastante caótico esto. Ayer hablan de la autonomía de los centros y el consejo de secundaria, extinto porque ahora es dirección de secundaria, manda verticalazos todos los días diciendo sábados obligatorios, sábados no obligatorios, etcétera, y eso hace cambiar los horarios de los profesores, los compañeros secretarios de los liceos, que son los que arman los horarios, están en una situación desesperante. Todos los días hay orden y contraorden. Eso de la autonomía de los centros es otro discurso que ha quedado en el vacío. Esa autonomía cuando hace lo que la autoridad quiere, si no es absolutamente verticalista el sistema como funciona a partir del 4 de febrero. Para que vean lo de los recortes, nosotros tenemos cifras mayores, pero las cifras que dio Robert Silva en el Parlamento es como si existiesen 12 liceos menos. Esa es la verdad. Entonces, no faltan profesores. Hay 2.000 profesores sin trabajo y miles subocupados. Esa es la realidad de lo que ha captado el Uruguay en este periodo. Eslamovitz, para cerrar muy breve, ¿van a recomendar a los docentes que se vacunen? Porque no es obligatorio, recordemos la vacuna, y todavía hay mucha gente que quizás no tiene claro si se va a vacunar. No es obligatorio, no es un tema que ha estado en la discusión. Nosotros somos un sindicato democrático y como en la sociedad hay opiniones encontradas. Muchos de nosotros nos vamos a vacunar, otros no, no es un tema que está planteado. Nosotros transmitimos exactamente lo que nos informó el Ministerio de Salud Pública ayer, que ellos exhortan a los trabajadores de la educación a vacunarse. Después, cada uno en el uso de su libertad, su información y su conocimiento optará libremente. Bueno, quedan muchos puntos para conversar. Seguramente retomemos el contacto cuando se dé el inicio de clases, efectivamente. Marcel Eslamovitz, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer. Y si me permitís un segundo darle la bienvenida a los chiquilines a partir del lunes, que a pesar de las dificultades, la educación pública sigue siendo la mejor educación que existe en el Uruguay. Muchas suertes. Buenos días para todos. Muchas suertes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.